Hey muy buenas a todos chicos como están espero que estén de lo mejor de lo mejor aquí we're starting para un nuevo vídeo de minecraft en el cual hoy estaremos haciendo una review de un nuevo mod el cual es flance mod si muchos lo quieren pero no saben como instalarlo y bueno hoy les voy a enseñar cómo yo traigo mi traje de combate mi traje de combate soy un marino y bueno hoy les voy a hacer como una review así como enseñando lo que trae el mod y en la descripción en la descripción dije les voy a dejar la página donde descargarlo y se va a instalar como cualquier otro modo y bueno les voy a enseñar armas, autos, tanques, aviones y demás esperen un segundo que este tránsito mira user end of the channel de desconectar listo muchísimas gracias y bueno les voy a enseñar ahora principalmente las armas bueno las que yo he elegido primero está la m16 a4 mi favorita como la a4 la m16 lo que sea y miren para enseñarles ahí vamos a agarrar vamos a agarrar un zombie vamos a poner un zombie es que yo soy medio tonto y lo pongo en pacífico ahora vamos a poner volumen general 20 ahí pacífico fácil zombie lo primero que va a hacer es morirse bueno pero lo que vamos a hacer es apuntarle se apunta con el clic izquierdo y se dispara con el derecho ok como ven ahora lo que hacemos es exponer otro vamos a exponer 3 ok ya se está viniendo lo durito apuntamos y disparamos y matamos sacan 13 daños 6 7 ok ahí vamos a recargar se recarga con la r eso está bueno y vamos a agarrar toda la experiencia nada nada vamos a tirar todo esto y vamos a pasar a la siguiente que es la m la p90 iba a ser mp90 es la p90 si bueno ven todo bueno recargamos con la r se pone el cartucho vamos a agarrar y vamos a spawnear unos los esqueletos ponemos uno apuntamos con el clic derecho y disparamos todo perfecto pero dejó una flecha todo oh ok eso es muy fácil a ver p90 hecha vamos a dejar esto acá dejar esto acá dejar esto acá vamos a pasar a una arma secundaria una usp 45 usp 45 ok espawneamos un zombie apuntamos ok no apuntamos dije no pam 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 ok esto está buenísimo osea es Call of Duty vs Minecraft osea Call of Duty, Call of Duty Call of Duty y si es Call of Duty mira sin ver esto es Call of Duty osea 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 porque siempre juego payday de haste porque no juego minecraft osea lo que si le saca un poco la cosa a minecraft pero mira entonces vamos pues oh no les hace daño osea es como si fuera una flecha lo que si hay que apuntar un poco mas abajo lo recargamos bueno y esa ha sido la usp bastante bonita eh dejamos no esto lo vamos a necesitar y bueno vamos a ir con un rifle de francotirador vamos a ir con una m40 una m40 una m40 a3 no? si si después vamos a ver el cuchillito mira típico francotirador bien chungo apuntamos apuntamos osea esto es Call of Duty a mi no me jodan mira pum recargamos como recarga? ok apuntamos vamos a hacer un headshot 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 tengo el cuchillo lo maté? si esto esta buenisimo eh si le meto la bala por ahí perfecto típico francotirador esta va a ser mi arma favorita hasta ahora apuntamos al creeper headshot es que esto es épico para que Call of Duty? osea tengo un minecraft esto tiramos esto tiramos y ahora les voy a enseñar el cuchillito tengo el cuchillo es como si fuera una espada pero saca 10 de daño dejamos esto acá y vamos a pasar directamente a los vehículos vamos a empezar por parada time set day vamos a pasar a los vehículos todoterrenos después a los tanques y después a los aviones este es un osea típico ship de la milicia nos subimos y nos vamos no no osea perfecto mira mira jaja están prendiendo fuego no no mi auto mi auto please ahi esta no mi auto dije mi auto mi auto te quedas te quedas o tal vez no tal vez debe traspasa te dije que te quedas y esta es como una es una metralladora pero no se bien como se dispara tal vez no se sabe tal vez no esta diseñada para disparar pero bueno vamos a pasar al otro que es lo mismo osea lo mismo literalmente pero azul es como si alguna vez jugar un battlefield 2 o 3 o lo que sea van a ver que ese es el del equipo bueno y este es el del malo uy la rompí entonces vamos a dejar uno acá y uno acá así perfecto esto lo vamos a dejar acá ahora vamos a pasar a los tanques este es el tanque de los buenos siempre el verde es el bueno ¿porque no el azul? ¿porque no el azul? no se bien como se dispara a ver ok esto si que me huele a explosión no puedo esperar no oh 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 shields cargo la verdad que fuel acá se debe poner como las latas de gasolina deben estar por acá en algún lado eh flansmore vehículos no tanque de gasolina Fulcan no se porque estoy haciendo esto pero fuel el oh si baby wounds browning driver guns browning eh puedo poner esta acá y esta acá ok jaja ok lo dejamos así por las dudas bueno este es el tanque verde o sea de los buenos acá tengo mi francotirador sexy y ahora nos ponemos así ponemos el azul que es o sea no le veo mucha diferencia o sea es el mismo tanque pero bueno a ver está hermosísimo o sea son hermosos o sea esto y ahí están los ships de fondo todo perfecto ahora vamos a agarrar mira slide te voy a decir algo oh no no muéranse es que porque no me dejan grabar videos ok me voy noo y por esto es por lo que pongo pacifico ok ahora lo que vamos a hacer va a ser spawnear va a ser va a ser va a ser spawnear aviones esto lo vamos a dejar acá y esto acá mi traje sexy please y vamos a spawnear los distintos aviones que hay está el rojito que es un planeador que tiene acá su elizy todo bonito no sé si eso son ametralladoras o algo no se bien pasamos al otro este es el japonés jajaja japonés es más bonito más largo como lo mía no no como como que es este es el mismo que el rojo pero de otro color te da más bonito ese este es el grande o sea el bombardero mira y trae espacio para 6 personas si no me equivoco vuela dije ahí está trae espacio para 1 2 esta metro WTF eso no estaba planeado 1 2 3 4 5 5 no 6 6 6 exactamente 6 espacios y este es el último es como el japonés pero de otro color bonito bueno vamos a ver si nos queda algo y si no a la ropa hay distintos tipos de vestimenta o sea yo elegí la del marino acá hay de americano de sped a ver nos vamos a poner todo el traje de esto ven ahora me saco esto soy el de skyrim y nos ponemos esto ven que bonito soy un soldado ves ahora me voy a cambiar y me voy a poner japonés japonés snow helmet snow a ver traje snow no a ver nos sacamos esto ok no y soy ahora ah esto es como los francotiradores que están en la nieve jaja y bueno chicos espero que les haya gustado este episodio en una nueva review de un mod un mod bastante grande hermoso sobre todo por las armas los aviones los tanques los ships todo terreno todo entonces espero que les haya gustado chicos este capitulo este capitulo creo que va a ser una serie osea donde voy a subir distintos tipos de mods ee osea como ee todo tipo de mods al azar no y bueno espero que les haya gustado espero que le den like que apoyen la serie de todo y bueno nos vemos en la próxima saludos y chau 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 junto اش